¿Cómo reaccionaría si tu hija se avergüenza de ti por ser pobre? Pues tendría que platicarlo con ella y dejarle en claro que no es necesario que se avergüence por el simple hecho de no contar con los recursos que tiene de más gente. Le diría que está mal porque la capacidad económica no te define como persona. Pues qué triste, ¿no? Nadie debe avergonzarse por de dónde vienen los papás y todo eso. Me pondría muy triste. ¿Cómo es que un hijo se avergüenza de un padre, no? Muy triste, pero muy real. Mi hija se siente fifí. Nunca me imaginé yo que fuera a tratar un tema tan fuerte como el de esta tarde, le confieso. Una jovencita, o sea, para mí es una nena, es una niña, 12 años. No ha terminado su adolescencia, o sea, apenas empieza como que a abrir las alitas, ¿no? Antes de ir con Iván Benítez, yo quiero hacer pasar a Mayrin, por favor, la hija de Fabiola. Me critican por darme una vida que no me merezco, pero yo me lo merezco y me merezco lo mejor. A mí me gusta el dinero y lo voy a conseguir al costo que sea. Yo no soy una mujer conformista como mi mamá, por supuesto que no. A mí no me gusta esta vida, me da vergüenza, por supuesto que no voy a vender en un mercado calzones baratos. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Pues un poco molesta. ¿Por? Porque mi mamá no me apoya. ¿En qué te va a apoyar? Pues hay una situación. Yo me quiero operar y mi mamá... ¿De qué? Me quiero hacer una lipoescultura. ¿Y tienes 12 años de edad? Sí. ¿Mi vida? ¿O ni yo? Pues fíjese que a mi manera de pensar creo que está muy bien, porque desde ahorita yo puedo empezar a modelar mi cuerpo para que cuando yo posteriormente ya tenga 18, mi cuerpo ya esté muy bien y pues con eso pueda generar dinero, algo que mi mamá no quiere entender y que no me quiera apoyar. O sea, ¿tú crees que con tu cuerpo vas a generar dinero? Por supuesto. O sea, ¿te vas a dedicar a la prostitución? No, una cosa no llega a otra cosa. La prostitución es una cosa. Yo quiero subir fotos, quiero hacer videos, quiero demostrarle al mundo mi cuerpo. Ajá. Ajá. ¿Y tú crees que es una competencia padre? ¿Sí? Ahí yo creo que el problema podría radicar en el mundo al que tú tienes acceso y que yo no sé cómo entraste ahí, porque estuve investigando y para entrar, por ejemplo, a redes sociales como Facebook y Twitter son la edad mínima 13 años. Instagram, 14 años. ¿Quién carambas te permite a ti tener una cuenta dada de alta en estas redes sociales, Mayrin? Eso es algo normal. No, no es algo normal. Hay niños hasta de nueve años que tienen cuentas. Sí, supervisados por sus padres. Claro que sí. Por supuesto que no. Claro que sí. Hay personas que ven el mundo nada más de una manera en la que las cámaras lo graban. Pero hay otra manera. Por ejemplo, esto que está pasando, yo lo hice y también te puede ayudar porque puedes subir fotos y eso genera dinero. ¿Y por qué no lo haces tú? Pues eso es lo que estoy intentando hacer. Pero no fotos tuyas. Yo digo fotos de la ropa interior que vende tu mamá. No, porque es muy... O sea, querer comprar ropa de esa no va a ser muy bien vista y tomarle fotos. Aún así no va a ser lo mismo. ¿Por qué no? Porque es distinta. Las ropas que ustedes han visto que se suben al internet y que se venden son de marca, cosa que la ropa que vende mi mamá no es así. Toda la ropa es de marca. No. Sí, todas las ropas tienen una marca. ¿Por qué no? ¿O a qué le llamas ropa de marca? Porque ve esa playera. ¿De marca famosa? ¿O cara? Sí, ve esa playera y vea la que trae usted. Es muy distinto. Ve a lo que me refiero. ¿Tengo ropa de marca? Sí, sí la tengo. ¿Tengo ropa de tianguis? Sí, sí la tengo. Y saludos a todas las personas que venden los tianguis porque de pronto me dicen, ¿usted aquí? ¿Por qué no? O sea, como ¿por qué no? A ver, mi mamá era comerciante y tenía una tienda. Venía dos veces a la Ciudad de México para llevar la ropa a la huasteca y poderla vender. Para mí era un gran orgullo que mi madre hiciera eso. Le aprendí muchísimo. Mi padre fue plomero y me siento muy orgullosa de mis orígenes. Yo ni padre tengo. Sí, sí tienes y sé que lo ves. Bueno, esa es otra cosa. Hay padres irresponsables. Yo simplemente le estoy pidiendo que pague la operación. Con eso hasta le puedo triplicar lo del dinero. Mayrin, ¿de dónde voy a pagar si hasta debo de lo que pago? Puedes sacar un préstamo sin problemas. Y te puedo darme mucho más dinero y le podemos dar una vida mejor a mi hermano. Para el local, para que tú te sientas bien y aún así... Yo solamente estoy tratando de ayudarte, pero no me dejas. Es que estás mal, Mayrin. Yo de verdad ya no sé qué voy a hacer contigo, porque con nada se te da gusto. Yo todo lo que he hecho lo he hecho por ti y a ti no te importa. Tú tampoco te has puesto a pensar en cómo a mí me tratan. Dime, ¿alguna vez me has preguntado si mis compañeros no me han dicho nada? Dime. A ver, ¿te han dicho muchas cosas tus compañeros? Una vez hubo un acto que fue el que más me hizo sentir mal. A ver, me lo compartes después de este consejo y mientras te paso un poquito de agüita. Y quiero decirte algo, muñeca. ¿Sí? Eres preciosa como eres. Déjame hacer una pausita, ¿sí? Estamos aquí para ayudarte y para ayudar a tu mami, que te quede bien clarito. Pero no pelear, ¿va? Con esa cara tan linda y haciendo tantos derrinchas. ¿Qué harías si tu hija de 12 años dice que quiere un novio que la mantenga? Que está mal porque todos somos independientes para hacernos de nuestras cosas y no necesita de alguien más. Le enseñaría que ella tiene que trabajar para conseguir sus propias cosas. No necesita depender de nadie. Pues le diría que tiene que esforzarse más por autovalorarse y por no depender de un hombre. No, no se le permitiría. ¿Por qué? Porque pues yo le enseñaría que ella debe de ganarse las cosas y así. Mi hija se siente fifí. Es lo que Fabiola cree de Mayrin, quien tiene 12 años de edad. Y bueno, ya podemos ver que trae unas uñas postizas bastante grandes. Yo creo que ni yo me las podría poner. Y bueno, eso es lo menos que quieres hacer o los planes que tienes, Mayrin. Tus alcances, creo yo, que no corresponden a una niña de tu edad. ¿Quién te dijo lo de la liposucción o dónde lo leíste o quién te asesoró? Una de mis amigas, Ana Paola. ¿De cuántos años? Tiene 18 años. La que te pone las uñas. Prácticamente, no me dijo como tal que yo me operara. Me comentó porque ella se quiere operar. Y pues yo al enterarme se me hizo buena idea. Y pues ese es otro problema. Pero ella tiene 18 años de edad. Sí. Hay seis años de diferencia. O sea, poquito. Sí, no hay ningún problema. Yo con ella me llevo muy bien y es como una hermana para mí. Me entiende muy bien, hablamos bien. El tipo que pasamos juntas nos la pasamos bien. No hacemos nada malo y eso es lo que siempre se le ha reservado a mamá.